Amor ganas en un sentimiento, el que no tiene presión y no puede parar Como explicar la pasión que nos guía, si la razón no entiende al corazón Siempre soñando a que llegue febrero, y estando acá de nuevo, se inventa la pasión Siempre soñando a que llegue febrero, y estando acá de nuevo